Y el Banco Agrícola y el grupo Banco Colombia inauguraron su centro de operaciones, el cual alberga un centro de datos innovador con datos y altos estándares de sostenibilidad, innovación y confiabilidad operativa. Aquí se ubicarán los servicios de tecnología y banca electrónica. En un tiempo récord de 14 meses de construcción y una inversión de 55 millones de dólares, Banco Agrícola inauguró su nuevo centro de operaciones, con el cual se pretende mejorar la experiencia de sus clientes utilizando tecnología de primer mundo. El presidente de Banco Colombia, Juan Carlos Mora, resaltó la eficiencia de este innovador sistema que brindará un servicio las 24 horas, todos los días del año. De que las conexiones humanas que queremos posibilitar se pueden construir a través de la tecnología. Eso es para nosotros la banca del futuro. El presidente de Banco Agrícola, Rafael Barraza, dijo que la infraestructura cuenta con material amigable con el medio ambiente y sistemas ecoeficientes, además de permitir la creación de más de 660 empleos. También en este proyecto logramos apoyar el desarrollo económico, con más de 600 empleos directos que se multiplicaron con las adquisiciones de productos y servicios con más de 80 empresas que fueron aliadas estratégicas en este proyecto. El vicepresidente de la República, Oscar Ortiz, participó en el evento donde resaltó la importancia de este tipo de inversiones. Un sistema financiero fuerte, sólido, potente, es muy difícil aspirar a un crecimiento que rompa techos bajos que hemos tenido en los últimos 15 años. Queremos que el país se proyecte un crecimiento arriba del 3%. Espera en que en el futuro se pueda ofrecer servicios hacia otras instituciones. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.